¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y estamos de nuevo en Pokémon Glitches Locos y Bajada de Rendimientos Absurdas para jugar un verdadero combatardo. Pero este sí, va a ser de altísimos vuelos. Como habréis leído en el título, vamos a estar utilizando un equipo con los 6 Pokémon más usados del competitivo de singles de la Tier Overused. Correcto, estamos hablando de Pokémon Shoudon, estamos hablando de Smogon y fijaos porque os voy a colocar la imagen. Tenemos a Colmilargo en primer lugar con un 38% de uso prácticamente, muy similar a Goldengo que se acerca también al 38%. Luego estaría el Sempiterno Chiyu, Dragonite, Ferro Paladín a la taza y en último lugar tenemos a Tinglu. Chiyu, recordad, Chiyu fue recientemente baneado, eso es muy importante, por lo tanto estamos jugando con un Pokémon baneado. Pero mi rival, que es Bruce Lee, cuidado a las patadas que nos puede meter también como si fuera Chuck Norris, está jugando con un Pokémon baneado. Y una estrategia para su Pokémon baneado, porque tiene a Tiranitar, Tiranitar tiene la chorra de arena y Haunstone tiene Impetu Arena. Es decir, se duplica la velocidad cuando está la arena activa. No me gusta nada, va a entrar con para mí el mejor Pokémon inicial de esta generación por la presión instantánea que mete. Es cierto que Coacuabal te puede llegar a barrer en late game, ¿no? Que se boste con autoestima, te debilite, se boste velocidad y demás. Pero mi ausgarada, digamos, que entra y te revienta, así de fácil. Me parece increíble, es que le diréis que está más enfocado a la parte defensiva. Vamos a utilizar la Fiebre Dorada y vamos a convertirnos en ricos, pero no delante de mi ausgarada. Lo va a retirar. Y ojo, porque muy inteligentemente va a entrar Armarouge. Vamos a utilizar nuestra pequeña lluvia dorada. Empiezan a caer monedas por todos lados como si fuéramos el señor Vans. Nos volvemos todos ricos. Sí, seguro. Tenéis Bithun por todos lados, eso espero. Así que visitadlo. Seguramente tengáis ahora mismo 500 euros, dólares, colones, lo que sea, lo que necesitéis. El caso es que me presiona bastante con ese Pokémon Ardo. Sobre todo porque, a ver, estoy utilizando a 6 Pokémon muy potentes. Pero es que estoy utilizando a los 6 Pokémon más potentes, por así decirlo. No tienen sinergia entre sí. Me falta un defensivo especial. Solamente tenemos a Meigas fuera, que no me gusta. Por lo menos va a ser de tipo tierra. Le voy a colar a mi defensivo físico, que en esta ocasión tiene que hacer la función de defensivo mixto. Pero lo vuelvo a recalcar. No me fío nada. Va a tener el Caldero de Bacle, con lo cual le vamos a disminuir esos ataquitos especiales. O vamos a aguantar mejor los movimientos especiales, pero no los vamos a aguantar tan bien como a mí me gustaría. La defensa se la baja. Y evidentemente yo creo que va a retirar al Marrouge. Porque claro, no me hace 2 hit que yo. Va a ser más veloz que yo, eso es evidente. Pero no me hace 2 hit que yo. Y lo puede llegar a palmar. Entonces, estando ese Corbinite, o tiene un Corbinite cuidadini, vamos a colar las rocas. Él va a retirar al Marrouge, me va a meter a Corbinite, me va a meter a su Skarmory Fake. Y nosotros, ¡va a entrar a Zumerril! ¡Va a entrar a Zumerril! Que no me lo esperaba para nada. Así que cuidado con este Pokémon, que como se cuele el tambor. Como se cuele el tambor y empiece a meter a Cualletes Locos. Vamos a tener 17 problemas consecutivos. Así que no nos vamos a fiar. Podemos tener, es que podemos tener verdaderos problemas ahora mismo. Voy a volver a meterle a Goldengo. Rezando que no se cuele un tambor. Si se cuela un tambor, el combate está medio perdido. Pero no quiero que me digas fuera con su Caldero de Bacle. Acabe palmándola. ¡Va con el Fuerza Bruta! ¡Va con el Fuerza Bruta! ¡No me lo puedo creer yo! Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, vaya pedazo de jugada. Y ahora claro, no creo, es que no sé a quién me acabará metiendo. Cuidado, eh. Porque lo lógico es que le ataque con bola sombra. Me imagino que él lo preverá exactamente igual. Así que voy a colarle el rayito. ¡Vamos con el rayito! Creo que va a ser la jugada segura. ¡Vamos a ir con el rayito! Seguramente a Zumerril se vaya. De momento a la Pokéball. Está preparándole allí una sauna calentita. Burbujeante, pero burbujeante. De agua cristalina como si estuviéramos en el Caribe. No de agua como en algún gran hermano de hace muchos años que era así un poco agua marrón. No, que se cree el agua marrón que todos son de su condición. ¡Va a entrar Armarouge! ¡Y Armarouge se va a quedar un combate más o no de vida! ¡Un combate más o no de vida! Que en cada batalla dejo a 24 Pokémon aún. O sea, no entiendo Switch. No entiendo nada. Pero creo que él ya sabe que estoy encerrado. Porque a lo mejor ese Armarouge también español erección. Y ha dicho, coño, que se me ha adelantado. Se me ha adelantado Golden Go. Y esto no me mola. Así que, partiendo de esa base y que Armarouge es bastante lento, pues lo mismo no. Lo mismo no, porque entra Corbinite. O sea, acaba de entrar Corbinite. Porque sí, porque puede meterme a Corbinite. Entonces, como puede colármelo, pues me lo cuela. Pero escúchame, escúchame, que voy a ir a Rayito. ¡Vamos a Rayito! ¡Rayito! ¡Rayito contra Corbinite! ¡Se queda también casi a uno! ¡No puede usar despejar! Lo iba a comentar ahora. ¡No puede usar despejar contra el cuerpo aureo de Golden Go! ¡Vaya pedazo de liada! Y Corbinite se va a ir pa' su puta casa debilitadísimo. De hecho, mi rival creo que se va a retirar. Porque tantas liadas juntas es casi imposible de sostener. Así que esta batalla está prácticamente a punto de finalizar. Pero de todos aprenden esta vida. Muy importante. Lo he dicho en muchísimos vídeos. Golden Go con cuerpo aureo impide todo. Impide el giro rápido. Impide el despejar. Impide el giro rápido. Porque es de tipo fantasma. Me refiero. No impide el giro rápido por la habilidad. Pero es de tipo fantasma. No puede retirar nada con giro rápido. No puedes utilizar tampoco a Gliarandano. Porque el giro mortífero es de tipo veneno. Y Golden Go además de tipo fantasmas de tipo acero. Con lo cual también lo anula. Y no se puede utilizar el despejar por lo que acabáis de observar. Sin haberlo deseado. Me ha salido un todopoderoso pareado. Y este combate está encaminadísimo. Voy a meterle a Shinosuke Noara. Vamos a darlo todo con nuestro Colmi Largo. Y si finalizamos voy a intentar ir a por otra Batayuki. Porque este equipo está poderoso. Porque este equipo puede barrer prácticamente a cualquier otro rival. Siempre y cuando no se me bosteen. Porque al no tener pivotes defensivos. Cuidado. Me bosteo el ataque tranquilamente. Fijaos en la diferencia de tamaño. La diferencia de tamaño entre un Tiranita y un Colmi Largo. Es abismal. Es sideral. Y voy a utilizar el giro rápido para bostear velocidad. Se de sobra que voy a poder aguantar. Así que me bosteo tranquilamente la velocidad. Y a partir de ahí con el bosteo de la energía potenciadora en mi ataque físico. Voy a poder barrer con todo el equipo rival. Tiranitar se lo está pensando. Pero escúchame. Es que estás muerto compañero. Es que estás más muerto que 7 mierdas juntas. Seguramente os iba a comentar que iba a entrar a Zumerril. Efectivy Wonder va a entrar a Zumerril. Pero me va a dar prácticamente igual. Yo creo. Creo. No estoy convencido. Pero creo que puedo aguantar el Aquajet. Sin estar bosteado a pesar de todo. Me parece a mí. Aunque lo mismo. Lo mismo no. Lo mismo no vamos a poder aguantar. No me hace el Aquajet. Urgencias. Urgencias. Y a Zumerril. Acaba de irse con su boya. A señalar el camino. A 50 metros. Sobre el nivel del mar. Cuidado a esto. Porque no me esperaba que no me hiciese el Aquajet. Yo ya prácticamente estaba colocando no al Houndstone. A lo mejor los está sacrificando a todos precisamente por Houndstone. Cuidado. Porque esto es como la famosa frase. Houndstone tenemos un problema. Un pedazo de problema. Así que vamos a ir con el abocajarro. Mi Aoscarada. A no sé que se apañó la erección. Espero que no. Mi Aoscarada. Mi Aoscarada. Escúcheme. Comporte ese wey. Mi Aoscarada se comporta. Ya no tiene el pañuelito. Así que nos adelantamos. Gracias a ese giro rápido que utilizamos previamente. La estrategia nos está saliendo a pedir de Milkaos. Y otro Pokémon menos para el equipo rival. Y ahora ya solamente le va a quedar Houndstone. Que ya os digo yo. Que no voy a tener ninguna clase de problema contra él. Estoy completamente convencido. ¿Por qué? Porque entre a Tiranitar ya le van a quedar pocos turnos incluso de arena. Con lo cual en algún punto no se va a duplicar esa velocidad. Y me lo voy a poder cargar como yo quiera. De todos modos vamos a ir con él arremetida. Vamos a reventar a Tiranitar. Y si entra Houndstone al cambio por cualquier motivo. Porque quiere conservar arena o vete tú a saber qué. Daría igual. Nos lo cargaríamos. Así que arremetida. Super eficaz contra Tiranitar. Y Tiranitar acaba de volver a palmar de one hit que yo. Y por este motivo con mi largo es la Cañuski. Tiene un typing increíble. Tiene el tipo tierra. Tiene el tipo lucha. Tiene arremetida. Que es como un abocajarro de tipo tierra. 120 de potencia. Se le acaba de ir la arena. Es que le ha salido todo mal. Le ha salido todo mal. Bueno, bueno, bueno. Desarme contra el perraco Shiny. Y su equipo Shiny acaba de ser precisamente como Houndstone. Enterradísimo. Tenía la cinta de Shiny. Seguramente también quería haberle realizado la terakistalización. Pero para qué. La paliza se ha comentado por sí misma. Así que vamos a ir a otra Batayuki. ¿Dónde te sentaste? Las casualidades son caprichosas. Y me ha vuelto a tocar contra un equipo de arena que tiene a Houndstone. Y ojo, no es normal. En todas las últimas semanas jamás me he enfrentado a Houndstone. Jamás me he enfrentado a equipos de arena. Utilizo a este team dos combates consecutivos. Dos equipos de arena. Solamente que ahora sí es verdad que me da bastante mi Editis aguda. Porque probablemente no lo resista igual de bien. Este combate pinta muchísimo más complicado. Le vamos a colar a Goldengo. Sé que puede ser un error. Pero aunque caiga debilitado me va a dar igual en estos momentos. Yo simplemente quiero desgastar a ese Hipoudon. Porque cuanto antes me lo cargue. Antes vamos a poder acabar con este combate. Y voy a ir a por todas. Voy a tratar de bostearme. Y vamos a tratar también de barrer. Si no es con Chiyu. Que ya sabéis que está rotísimo. Puede ser con Tarzán. No, esto era como el chiste. Si no está con Chita está con Tarzán. Bueno, en fin. Da igual. Corrámonos en un tupido velo. Que para eso quedan blanquecinos. Y el caso es que voy a tratar de barrer con Dragonite. Siempre y cuando no estés atormentada arena activa. Cielo santo para no perder el compensación. Para poder utilizar el Danza Dragón. Con suerte me atacan súper eficaz. Y se la podemos liar bastante. Vamos a ir con la fiebre. Yo voy a por todas. Fiebre dorada contra Hipoudon. Y por favor utiliza. Mierda. Pensé que iba a utilizar rocas previendo mi cambio. Pero nada más lejos de la realidad. Hipoudon me mete crítico. Otro crítico más. Y sigo sumando. Yo llevo 10 críticos en contra consecutivos. Cero a favor. O sea. Me parece una puta locura chicos. Me parece una maldita locurísima. Pero en fin. Chiyu. Quizás yo debería entrar por motivos lógicos. Porque el que se va a desgastar. Y no me gusta. Que entre Chiyu. Y ya estaría. Vamos con. Desde el más allá. La defensa especial se merma. Y me la pela un rato. Vamos a ver que hay detrás. Para saber en que nos debemos encerrar. Pues un pulso umbrío. Entra como picha el culame. Vamos con el pulso umbrío. Va a retirar a Hipoudon. Porque sabe de sobra que necesita la arena. La necesita 100% con firmet. Y va a entrar otro defensivo físico. Entra D-Rock. Cuidado porque entra Dwayne Johnson. Entra ese Garganakel. Que como veis. Básicamente nos va a comer los huevos. Pulso umbrío. Que quita una puta barbaridad. No tiene sentido ninguno. Vaya pedazo de daño. Un simple pulso umbrío de Chiyu. Que se acaba de cargar a Garganakel. Es decir. Podría ser Carganakel. Vale. Sí. Correcto. Mis chistes. Sé que no son lo mejor de lo mejor. Disculpadme. Va a entrar Snipes. Entra Esecla Whiteser. Y sabéis que os digo. Que este combate va a ir a full. Va a ir pam, 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 pam. Vamos con el pulso umbrío. Y a reventar pulso umbrío. Contra Wesley Snipes. Lo aguanta. Llorando otra vez. Prácticamente a nada de vida. Pero ha sobrevivido. Y por lo tanto. Chiyu se va a tener que ir lamentándose. Para su puta casa. Aquella sauna que tenía Azumaril. Pues ahora mismo. La acabo de replicar. Pero con Chiyu. Solamente que Chiyu. Está más muerto buena mierda. Y le va a tener que dar un masaje. A la enfermera Joy. Luego voy yo. No lo aproveches tú todo. Cabrón. Que luego voy yo. Pero bueno. En fin. Vamos a meterle. Por ejemplo. A nuestro amadísimo Darwin. Que es un Trasukamen del canal. Es decir. Una persona que me ayuda muchísimo. En los directos. Darwin. Como siempre. Muchísimas gracias. Vamos a potenciarnos. Gracias al objeto. La velocidad. En esta ocasión. Al ser velocidad. Si que es un 1,5. Como si tuviéramos un pañuelo erechoni. Cuando es el ataque físico. No es así. Es como un 0,3% a mayores. Entonces. Vamos con el choque anímico. Vamos a darle duro contra el muro. Y evidentemente. La estrategia de mi rival. Le puede salir. Solo que tengo una pedazo de sorpresa detrás. Que todos la conocéis. Porque os lo comenté antes. Que es el teratipo normal en Dragonite. Así que si el rival piensa barrerme con Haunstone. Ahora sí. Que Haunstone va a tener un problema. Pero lo va a tener él. No lo tengo yo. Así que. Que intente quedarse sin Pokémon. Que intente salvaguardar esa arena. Para que al final pueda barrer Haunstone. Pero no lo va a conseguir. Entra Tokio. Telco. Cuidado. Entra Tokio. Que me va a reventar. O sea. Escúchame. Este sí. Este sí que me va a reventar. Pero bueno. Yo voy a seguir. A lo mío. Voy a utilizar un abocajarro. Ya sé de sobra. Que me va a dar por delante. Por detrás. Por la izquierda. Por la derecha. Se vuelve a quedar a vida. Rojísima. Pero el one hit que yo. Me lo voy a comer yo mismo. Va con el cabecita de hierro. Lógicamente con esa defensa. Que ya solo a menos uno. ¡No puede ser! ¿Pero qué locura es esta? ¡Por Dios! ¡No puede ser otro crítico! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! Seguimos sumando tres críticos por combate. De momento van dos. Pero siempre me como tres. Siempre me como tres. ¡Loco! ¡Madre mía! No me lo... Es que no. No me lo puedo creer. De verdad. Os lo juro por Snoopy. Por la droga de mi abuela. No me lo puedo creer que reciba tantos y tantos críticos. Es surrealista. ¡No! Lo siguiente. No sé si utilizar ahora mismo el giro rápido. Porque lo más seguro es que me pueda llegar a reventar. No me fío. Así que vamos con el desarmaco de Sobaco. Y evidentemente se va a ir. Cuidado porque era más rápido. Revaprun es cierto. Es bastante veloz. No lo lleva firme. Lo lleva alegre en esta ocasión. Así que Revaprun me acaba de envenenar gravemente. Pero no le van a quedar turnos suficientes. Y ahora va a tener que elegir. Dime por favor. Tenía la capa furtiva. Ojito. Nuevo objeto. Dime por favor que no se le acaba la arena. Por favor te lo suplico. Porque entonces va a tener mucha suerte. Como se le acabe justo ahora la arenuski. No se le va a acabar. Va a tener que colar al que no quiere. Entra Garchompo. Bueno, bueno, bueno. Entra Garchompo. Acabo de hacer los cálculos de una manera horripile. Así que nada. Vamos con él a Bocajarro. Va a utilizar el sustituto muy inteligentemente. Esto sí que es inteligente por su parte. Me imagino que tendrá el velo arena para ver si esquiva los movimientos cuando está la arena activa. No ha sido el caso. Una lástima no haber utilizado el giro rápido. Porque utilizo el giro rápido y se la lío bastante. Pero en esta ocasión no ha sido así. La defensa también me la disminuyo. Así que este Garchompo. Me va a dar guan hit que yo. De una manera también muy épica, muy sencilla. Como veis estoy jugando a full. O sea, estoy jugando sin estrategia. Estoy jugando más o menos a mentar a la madre. O sea, tampoco estoy haciendo otra clase de cosas. Así que nada. Ya se le fue la arena. La puede colocar como quiera. No sé si me va a estolear o no. Efectivy Wonder me va a estolear. Así que utilizamos el giro rápido. Sorpresita que se va a llevar el Garchom. Giro rápido para Moa. Me parto el nardo. El sustituto. Dime que se debilita. ¡Se debilita! ¡Te acaba de salir el sustituto por la culata, compañero! Por la culata del motor V10 que tenía Rebaproon. Por ahí te acaba de salir el tiro. Cuidado al gripazo que acaba de tener. La biela se ha ido en 90 grados. Así que nada. Vamos a ir con lo que sea. Con lo que sea. Venga, a bocajarro. No debería haber hecho la bocajarro, pero a bocajarro. Ahora sí más rápido que Garchom. Garchom se va para su casa. Y evidentemente ahora sí va a sacrificar a su Hipoudon. Va a colar la arena. Se va a duplicar la velocidad a Houston. Y yo estoy convencido que mi rival se cree que ha ganado el combate. Y ojo, puede llegar a ganarlo, ¿eh? Porque si lee esa teracristalización normal, cambia de movimiento, aunque se lo lleva cinta erección como el anterior, no va a poder hacer nada. Pero si no es así, cuidado, ¿eh? Cuidado porque aún me la puede liar. De todos modos, creo que se la vamos a colar. ¡Golpe crítico! ¡Golpe crítico, chicos! ¡Golpe crítico! ¡No, vamos! ¡No me lo puedo creer, mi niño! ¡He metido un golpe crítico de puente en contra! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios existe! ¡Dios existe! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! 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 Perdón, chavales, que estaba llorando en una esquina, tío. No me lo puedo creer que haya colado un golpe crítico. Es lo más sonalista que viví en mi vida. Va con el sombravil ese Houndstone. Y de momento no lo ha teracristalizado. Lo cual, lo cual, lo cual no me mola nada. Houndstone, ¿tiene vidas? Vale, ¿tiene vidas fera? Pues le voy a colar amigas fuera. Vamos a intentar obligarle a que utilice la teracristalización en todo caso, para saber a qué tipo va a teracristalizar, que lógicamente va a potenciar ese homenaje póstumo. Pero bueno, y luego a partir de ahí, pues ya veremos. Voy a ir con el terrecoche. Vamos a ver si aguantamos o no, que ya te digo yo que no. Y ahí va su teracristalización. Se lo está pensando porque la está seleccionando. Y este Houndstone va a intentar barrer con lo que queda. La estrategia evidentemente es muy buena. Y también para que veáis el por qué este Pokémon ha sido baneado. Porque en un equipo así lo tiene hiper mega sencillo. Ahora mismo teracristaliza, mete homenaje póstumo. One hit que yo, one hit que yo para mi puta casa. Y eso que no hemos permitido que Hipoudon colase las rocas. Porque si llega a colar las rocas, mi compensación en Dragonite, pues ya sabéis lo que iba a suceder. Homenaje póstumo. Lo agua, hostias. Me acaba de dejar como Lordo. Me acaba de dejar como Lordo, compañeros. Me acaba de dejar como Lordo. Pues yo no quiero esto. Yo no quiero esto, chicos. Yo quiero que entre mi pelo espagueti a liarla. Por favor. No, no, escúchame. Quiero saber si vamos a aguantar con pelo espagueti. Simplemente por liársela. O sea, en mi cabeza se metió a querer liársela. Ya sé que tenía el combate medio ganado. Si no, me cae un golpe crítico. Pero bueno. Pero, pero bueno. Pero bueno. Este, este, este Carantonia. Este Carantonia, compañerísimo. ¿De dónde demonios acaba de aparecer? En fin. Madre de Dios, qué mal me acaba de salir. Pensé que me iba a atacar con homenaje póstumo. Cosa que hubiera preferido incluso, aunque suene irónico. Y ahora sí. Velocidad extrema no se lo puedo. Hostia, sí se lo puedo colar. Un momento. Vaya pedazo del holafro. Pues vamos a ir con el teratipo normal. ¿Por qué sí? Porque vamos a intentar teracristalizar. Ya que no lo hemos hecho en el combate anterior que yo recuerde. Vamos a hacerlo en esta batalla. Y teratipo normal para nuestro Dragonite. Y por mucho sombra vil que vaya a utilizar. No le va a servir. Bueno, no. Sombra vil ni tan, ni tan siquiera el sombra vil. Que es prioridad más uno. Velocidad extrema es prioridad más dos. No, no. Olvídate, olvídate. Estaba completamente ganado este combate. Así que Tinglu ha aguantado de una manera que no me la podía imaginar yo. Pensé que iba a ser dos hit que yo. Sabía que one hit que yo ni de coña. Pero pensé que iban a ser dos hit que yo. Pues nada. Aquí está la presentación de los Pokémon más utilizados de enero en el año 2023. Evidentemente esto viene de diciembre. Con los Pokémon que estaban en diciembre solamente que salen en enero. Son los mejores Pokémon que había ahora mismo en la tier overuse. Más que nada porque Chiyu está baneado. Fue quick baneado. Hay vídeo en el canal. Así que, entre comillas, no se podría llegar a utilizar. Estaba ahí utilizado. Pero en el momento que fue baneado, lógicamente no. De todos modos, como os dije en aquel vídeo. Yo voy a seguir utilizando esta clase de Pokémon. Quiero probarlo. A ver qué tal están. Chiyu, obviamente, está rotísimo. Lo habéis comprobado ahora mismo. La he liado porque me he movido antes que cualquier rival. Porque no me metió ningún sweeper que fuera rápido. Me metió a un Klawizer. Klawizer es más lento que una procesión. De cojos en Semana Santa. Así que tampoco se puede decir mucho por ese lado. Pero bueno, espero de todos modos que os hubieran gustado los dos combates. Espero que también os hubiera molado la temática y el equipo. Ya sabéis que tenéis abajo en la descripción. Todas y cada una de mis redes sociales por si me queréis seguir. Además, un pedazo de like. Se agradece muchísimo una suscripción al canal. También se agradece una barbaridad. Y nos vemos, como siempre, cuando queráis. Espero que tengáis un feliz día. Y lo dicho, hasta mañana, chavalotes.